Empiezo entonces con el caso Battenfall contra Alemania. En realidad hay dos casos Battenfall contra Alemania, misma empresa, pero inversiones en diferentes sectores. Battenfall es una empresa sueca, invierte en energía en general, pero yo me voy a referir al de energía nuclear. ¿Por qué me voy a referir al de energía nuclear? Porque después del desastre de Fukushima en Japón, que creo que todos debemos de recordar, ese desastre nuclear que luego generó un tsunami, parecía que era un efecto dominó que no se podía controlar en un momento. Luego de ese desastre nuclear, Ángela Merkel, que estaba en el poder en ese momento, en su primera etapa de poder, es importante esto para ver las coaliciones también, por eso es interesante la política del derecho internacional, como decíamos. Ángela Merkel, ¿qué es lo que dice? No, tenemos que negociar a nivel interno con la coalición que me apoya, que me llevó a ser canciller, tenemos que negociar y cerrar las plantas nucleares. Porque el mismo desastre que estamos viendo en Japón ahora, estamos hablando de una década atrás, el mismo desastre que estamos viendo en Japón ahora, lo podemos ver en Alemania mañana. Bueno, comienza un proceso, se analiza, se llega a un acuerdo, es bien importante en Alemania porque así funciona el gobierno, mediante coaliciones de partidos. O sea, esto no fue una creación de Ángela Merkel, ella lo propone, logra la coalición, y se establece que en el 2023, miren cómo llegamos a la fecha de hoy, en el 2023 deben de estar cerradas todas las plantas nucleares. Hoy en día quedan tres abiertas que van a cerrar a fin de año. Scholtz se está cuestionando, o sea, el canciller actual se está cuestionando si deben cerrar o no. ¿Por qué se están cuestionando si deben cerrar o no? No tenían, en el 2012, en aquel momento, no tenían ningún sentido cuestionárselo. Hoy sí, crisis del gas, producto de la invasión de Rusia en Ucrania. Vean cómo el mundo puede ir cambiando y las posiciones pueden ir cambiando. Y la estructuración jurídica tiene que ir ajustándose a las nuevas realidades, incluyendo estas que tú estás diciendo, que son condicionantes económicas y financieras bastante reales. Sí, y además, hace poco lo decía en un programa de radio en Uruguay con quien tenemos un espacio con la periodista que se llama Diálogos Internacionales, entonces vamos mencionando diferentes temas, más no vamos comentando diferentes temas internacionales. Lo que le decía en mi última intervención es que el temor ahora es que las desigualdades que ya la pandemia por COVID-19 había profundizado en el mundo, se profundicen en un continente donde esto no es esperado. Realmente un continente que no tiene las características de América Latina, el continente más desigual del planeta, o la región, podríamos decir, más desigual del planeta. Europa no tiene estas características. Entonces, hay un temor real que si el precio del gas sube a un nivel muy alto, comencemos a encontrar desigualdades que no son habituales en Europa. Pero bueno, esto también lo podemos comentar en otro de estos diálogos, porque me parece algo muy pertinente, porque cuando hablamos de desigualdad generalmente miramos a América Latina, y nos olvidamos de Europa, y ahora Europa está con una situación que tiene que resolver, y que el derecho, como tú bien decías, tiene que acompañar esa resolución, porque la solución es jurídica, no hay otra solución. Si la resolución resulta de facto, existen problemas después. Entonces, el derecho tiene que acompañar esos cambios disruptivos, las crisis que no esperábamos, este mundo que cada vez se caracteriza más por la entropía, y el derecho tiene que acompañar. Pero vuelvo al caso Battenfall. Comienzan a cerrar las plantas nucleares. Battenfall demanda Alemania, empresa sueca, demanda Alemania, porque entiende que esto va en contra de su inversión, su inversión extranjera en territorio alemán. Demanda en el CIADI, pero también inicia procesos en tribunales alemanes. Finalmente, en marzo de 2021, me parece que este no es un dato menor, que sea marzo de 2021, Alemania acuerda con Battenfall y con dos empresas más, también inversores en energía nuclear, también demandantes en este régimen, para que retiren, o sea, discontinúen todos los procesos, tanto a nivel internacional como a nivel interno. y ¿por qué es interesante la fecha? Marzo de 2021. Si nosotros pensamos, y tú me vas a dar el dato, pero si yo pienso en Uruguay, marzo de 2021 comenzaba la campaña de vacunación anti-COVID. Y Alemania está realizando un acuerdo de indemnización con tres empresas de energía nuclear por 2.500 millones de euros. ¿Cuántas vacunas se podrían haber comprado? No pensemos para Alemania, tal vez este podemos decir, bueno, pero Alemania no necesitaba ese dinero, pero sí África. Vivimos en carne propia a fines del 2021 la presencia de la variante Omicron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!